Hola, aquí Pendo del Espacio. Hoy voy a seguir respondiendo preguntas que me hicieron sobre videojuegos. Recuerden que ya grabé un episodio, el número 3, sobre tema videojuegos, así que pueden buscarlo en todos los canales de Anacrogames. De hecho, si están en Instagram, pueden ir a la bio de la cuenta de Anacrogames o a la bio de mi perfil personal, arroba Pendo del Espacio, y van a encontrar estos links que ustedes están viendo en pantalla para poder llegar a todo el contenido que estoy haciendo. Pero bueno, vamos con las preguntas y mis respuestas sobre videojuegos. Agus Franco me dice, Bueno, en realidad hice ya un paseo bastante interesante por algunos juegos de los años 90 en el anterior. Anacrogames responde sobre temas de videojuegos, así que Agus, te recomiendo que lo puedas ver, porque ahí estoy, digamos, hablo un poquito más de juegos que me llegaron emocionalmente a mí en los años 90. Pero rápidamente te voy a recomendar algo igual, que es este juego que salió para PlayStation 3, que es bastante fácil de conseguir, sobre todo usado. La verdad que si tenés una PlayStation 3, vas a poder disfrutar de un catálogo de juegos de Genesis o de Mega Drive. De hecho, bueno, el juego se llama Sonic Ultimate Genesis Collection. Es un juegazo para mí, porque en ese momento, si bien para PlayStation 4 salieron otros compilados de juegos de Mega Drive, ahora les voy a hablar un poquito de esos, este juego en particular tiene sus puntos negativos también, pero es un juego que incluye algunos de los títulos más interesantes de la época de los 90 de Sega, como, por ejemplo, pueden ser, no sé, así, viéndolo rápidamente, que está acá en el manual, el Restart, que es un juego que amo, el Sonic 3, el Sonic & Knuckles, el Sonic Spinball, bueno, justamente toda la colección de Sonic tiene, o al menos casi toda. Sí, tiene todos los Sonic. Tiene el Street of Rage, el Street of Rage 2, el Street of Rage 3, o sea, son juegos geniales para jugar, sobre todo con alguien, con un amigo o con una amiga. Los dos Vector Man, la verdad que tiene juegos muy interesantes. Flicky, que no fue un juego tan conocido, pero que está muy bien. Bueno, Echo the Dolphin, sobre todo la segunda parte, hay gente que odia a Echo the Dolphin, a mí me encanta, y como digo, sobre todo la segunda parte, que tiene viajes en el tiempo. Tiene este juego llamado Dr. Robin Hood, Mimby Machine, que es una especie de puzzle goble, o de, sí, una especie de Tetris del mundo de Sonic. Sonic, tiene el Alex Kidd in the Enchanted Castle, ese juego que Alex Kidd era la anterior mascota de Sega antes de Sonic. Bueno, la verdad que es un videojuego que, como digo, es un gran compilado de Genesis, ¿no? No tiene Nintendo, pero de los años 90, y yo lo recomiendo porque, si bien después salieron otros compilados, que ahora les voy a hablar, este juego de Sega, en realidad para PlayStation 3, seguramente ahora se consigue usado, porque es muy barato, y como decía, después con PlayStation 4, nada, hubo un montón de compilados, sobre todo de juegos retro gaming de los años 90, está el Sega Mega Drive Classic, que es como la continuación de este juego, y quizás es un poco mejor, pero bueno, ya está en PlayStation 4, y quizás vale un poquito más. Después salió así para, digamos que trae algunos juegos de Nintendo súper interesantes, también que lo podés jugar en PlayStation 4, The Disney Afternoon Collection. ¡Gracias! Después, si te gustan los Contra, hay un Contra Anniversary Collection, bueno, están los Mega Man, que también hablo de Mega Man, en uno de los episodios anteriores. Si te gustan los juegos de pelea, el SNK, el compilado de SNK por los 40 años de la compañía, creo que se llama SNK, 40 Anniversary Collection, 40 años Anniversary Collection o algo así. ¡Gracias! ¡Gracias! Después hay una antología que se llama 8-Bit Adventure, que también es muy interesante, que también está, estos son todos juegos para PlayStation 4, creo que en X-Hot seguramente están, de hecho en el Game Pass me debería fijar, pero hay varios. ¡Nos 방ismos bastantes! ¡Uni Punta Home! ¡Déjanie! ¡Retroinflammato! Castelvania Castelvania creo que también tiene su compilado y bueno, de nuevo diciendo esto como si querés jugar de entrada tener varios juegos un revival, hacer esto de un revival de juegos de los años 90 sino después ya ir buscando tus propios cartuchos o juegos o consolas que se yo siempre es bueno tener en casa un Street Fighter 2 los juegos de la vida pero bueno, creo que haber respondido tu pregunta querido Abus ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal!